Muchas gracias mi querido gordito y ahora si un tema muy interesante pues que lo estuvimos hablando desde el principio del programa y llegó el momento, nos encontramos aquí con el especialista en cirugía vascular del doctor Aldo Blavo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Doctor, cuéntenos un poquito sobre qué es una vena varis, por qué, por qué sucede esto. Bueno, la vena varis o varices como lo conocemos va a ser una dilatación venosa, una dilatación venosa que va a ocasionar una alteración en el retorno circulatorio cardíaco, entonces va a haber alteraciones en el paciente que poco a poco se van a manifestar con síntomas de dolor, cansancio, pesades de piernas y calambres. En muchos de los casos pueden aparecer edemas y por lo general una molestia constante en el paciente para poder desarrollar su actividad normal. ¿Cuándo sabemos que estas venas doctor ya son, ya se complican, que son estas varices que ya hay que sacarlas, no? Porque tengo entendido que también pueden ser hereditarios. Sí, tienen varios factores, varios componentes que van a desarrollar esta patología, sí. Una de las principales viene a ser principalmente que la mujer tiene bastante carga hormonal, sí, por eso es mucho más prevalente, mucho más, tiene una incidencia mucho mayor en mujeres, sí. Sí, otra de las causas principales es la bipedestación. Todos nosotros al mantenernos en una bipedestación de pie constantemente, tendemos a presentar mayor cantidad de varices. Esto, añadido a hábitos alimenticios, cigarrillo, mala alimentación, falta de ejercicio, desencadena que las varices comiencen a aumentar de tamaño y a aumentar en el número de varices. Los tacones en las mujeres también nos afectan, ¿verdad? Se han realizado estudios, a ciencia cierta todavía no se ha llegado a establecer que los tacos pueden desencadenar este tipo de molestia. Doctor, una pregunta, la vena varice es solamente cuando se ve, o sea, puede ocurrir de dos formas, solamente cuando se ve así, por ejemplo, ese moradito, pero también suelen salirse, o sea, brotarse. ¿Esas tienen que extraerlas siempre o hay que hacer un estudio para ver qué es lo que se tiene que hacer? El diagnóstico de las varices básicamente va a ser clínico, observable y al mismo tiempo se desarrolla un examen que se llama ecodoplia, que es el que nos va a dar el indicativo en qué estadio se encuentra el paciente. Dependiendo de eso, nosotros podemos desarrollar un tratamiento indicado para él. Ya podría ser de una manera clínica como una manera quirúrgica, ¿sí? Como estábamos viendo en las imágenes, ese es un tratamiento poco invasivo, percutáneo, que va a ser realizado de una manera de inyecciones, se le llama escleroterapia. Varía mucho, de paciente a paciente, por el umbral que tenga el paciente, pero en realidad no es tan doloroso como se le llama. Si las detectamos a temprana edad, ¿podríamos eliminarlas así con algún tipo de, no sé, algo no tan invasivo que no haya que sacar la varice? ¿Es posible? Y si ya somos más grandecitas o mayores, ¿entonces se complica la cosa? Sí, a ciencia cierta, si se llega a diagnosticar de una manera mucho más rápida, podríamos dar un tratamiento clínico exacto, preciso, para que la paciente trate de no evolucionar de una manera muy precoz a la enfermedad varicosa. El problema aquí radica en que es una enfermedad crónica, en realidad no tiene una cura y es un tratamiento de por vida, pero el paciente varicoso siempre va a tener varices. Por ejemplo, doctor, yo tenía una varice que me salió hace algunos años, yo no tomé en cuenta, y después se fue saliendo un poquito, un poquito más, fui donde el doctor me recomendó sacarla, ya me la sacó, pero de aquí yo, por ejemplo, tengo probabilidad a seguir teniendo durante mucho tiempo más. Yo realizo ejercicio y tengo una buena alimentación, dígame que ya no, porque en serio, ya pasé por eso y no es tan agradable. Bueno, quizás sí vas a poder tener nuevas varices. Sí, pero tu componente hereditario quizás sí, pero por tu tipo de actividad física, por cómo te cuidas, por las cosas que realizas, esa evolución patológica normal y corriente de la enfermedad va a estar involucionada, es decir, va a involucionar tanto que vas a frenar un poco la enfermedad. O sea, el curso de la enfermedad se va a detener y va a comenzar a hacer un tratamiento bueno y vas a ver buenas piernas, buena piel, menos moretones, todo ese tipo. ¿Cuál sería esta recomendación del doctor que podemos dar a las personas que, por ejemplo, lo tienen hereditario? Dijiste que tu papá lo tiene, mi mamá lo tiene y demás. Y ya sabemos que tenemos por ahí que nos va a pasar estas las varices. ¿Qué nos puede recomendar hacer? Tal vez, no sé, alzar las piernas, no caminar tanto, el tacón. ¿Hay algo? Sí, bueno, la recomendación principal es acudir a un especialista. ¿Ya? Tratar de determinar si va a tener o no va a tener una tendencia muy rápida, muy precoz de presentar esta patología. Y por lo general, sí, hay tratamientos que son ejercicios que no son tan complicados, que los podemos realizar en casa, pero que van bastante bien para el tratamiento de patología. Por ejemplo, un ejercicio. Levantar las manos, hay ejercicios estáticos que usted solo con levantar talón, punta talón, va bastante bien, ayuda bastante. Cuando las pacientes son pacientes que se desarrollan en una actividad de estar todo el tiempo sentada o en una secretaría, ese tipo de actividades, hacer lo mismo, pero de una manera sentada. No necesitamos de hacer algo activo, puede ser una gimnasia pasiva. Perfecto, doctor. Y una última pregunta. Por ejemplo, ya, se sacan una venita, pero si salen muchas, ¿hay cómo seguir sacando y sacando y sacando venas? Sí, se puede seguir sacando y sacando, pero el tratamiento viene a ser dependiendo de la dilatación que tenga esta vena, del trayecto que tenga esta vena, de los flujos que esté manejándose esta vena. Si está alterando grandes vasos venosos, todo esto depende y todo eso se ve con el icodoplo. Bueno, doctor, muy amable, muchísimas gracias. Ya saben, mi querida soci, entonces si tiene alguno de estos problemas, pues lo mejor es ir donde un especialista. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos un pequeño corte, pero ya regresamos con mucho más aquí en La Mejor Terapia Mañanera. Ya venimos.